Bueno, hola a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, que me hace estar orgulloso y feliz. Significa mucho para mí que hayáis podido venir, porque siempre he creído que hay cuatro días que por encima del resto son importantes por la vida de un piloto. El primero es cuando debutas en el Mundial, luego cuando ganas tu primera carrera, después cuando ganas tu primer Mundial, no todos pueden ganar el Mundial, pero yo y muchos lo hemos conseguido, y luego cuando anuncias tu retirada. Como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí y estoy aquí.